Quiero dirigirme en este momento a los docentes del país, con mucho respeto. Aunque en Panamá ya hoy sea delito pensar y delito opinar diferente a algunas personas. Pero repito, jamás he tenido temor de decir lo que pienso y lo que siento. Y eso va a estar bien difícil que ocurra. Yo he visto hoy declaraciones de dirigentes magisteriales decir que no van a dar clases en el mes de enero. Vemos que la ministra ha hablado de que se va a atender el año escolar hasta el 15 de enero. Pero lamentablemente le tengo que dar esta noticia. Nosotros no vamos a pagar ni tiempo por tiempo ni extensión del año escolar. El decreto es claro. El decreto 68 habla que los estudiantes salen el 22 de diciembre y los docentes el 29 de diciembre. Yo he escuchado a docentes decir, no me siento con Meduca a conversar nada hasta que no nos devuelvan el dinero que nos retuvieron. Pero hemos manifestado la necesidad de pagarle a todos los educadores a nivel nacional que nos han cobrado para luego entonces sentarnos en la mesa. Una vez en la mesa es importante que podamos conjuntamente con el Ministerio de Educación y si es posible los padres de familia un finiquito determinación de huelga. que debe contener, entre otros aspectos, la no represalia para ningún docente a nivel nacional, ni administrativa, ni disciplinaria, ni económica. Y por otro lado, poder construir también cómo vamos a terminar este periodo escolar 2023. Señores, aquí el principal afectado es el estudiante. Y lo digo con mucho respeto, apelando a la conciencia. Este gobierno ha cometido infinidad de errores. Prometió que la educación sería la estrella de este gobierno. Y no quedó ni en luciérnaga. Este gobierno ha prometido tantas cosas y no ha cumplido absolutamente nada de todas esas promesas que hicieron. Este es un tema de que hay una generación que se está quedando atrasada y atrasada y atrasada en materia educativa. Y que necesitan de la ayuda de todos ustedes, docentes del país, para salir adelante. Porque ya todos ustedes, todos nosotros, estamos educados, bien o mal, ya pasamos por eso. Pero estos muchachos serán los futuros docentes, los futuros profesionales del país. Y ellos necesitan educarse. Y han tenido un quinquenio sumamente complicado por diversas razones, motivos y circunstancias. La pandemia, dos años. La huelga de julio del 2022, un mes. Este mes y varios días que se han perdido de clases y que se siguen perdiendo. Esto es muy duro. Muy difícil de recuperar. Hay que sentarse y plantear en esa mesa, en los acuerdos de finalización de huelga, el tema de la retención de los salarios, el tema de la recuperación del tiempo perdido, que en educación es muy difícil que se recupere. Y también el tema de qué vamos a hacer para mejorar la calidad de la educación que este país, que esta niñez y juventud necesita con urgencia. Porque este debe ser el momento propicio para empezar precisamente a que se cumpla esa gran promesa de campaña que quedó en eso, en promesa del señor Laurentino Cortizo de convertir a la educación en la estrella de este gobierno. Entonces, qué interesante sería que de esta conversación no solo salga el tema de los salarios, no solo salga el tema de la recuperación del tiempo que es tan necesario para esos muchachos que ya van con serios problemas avanzando hacia una universidad. problemas que van a hacerle mucho peso, muchísimo peso en el futuro. Sino también plantear, repito, qué vamos a hacer con la educación, señores del gobierno. Y aprovechar esta coyuntura para dejar sobre la mesa ya un acuerdo que contemple convertir la educación panameña en una educación de primer nivel en los que el docente ponga de su parte, en el que el ministerio ponga de su parte el estudiantado, los padres de familia y todos en equipo se logre ese gran objetivo. Traten ustedes de hacer los cambios que se tienen que hacer por el bienestar del país porque sus propios hijos también van a ser beneficiados si logramos esos cambios estructurales en la educación y sus nietos. Y Panamá necesita con urgencia de un revolcón en materia educativa, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.